que se llama Agustín Villarizal, que bueno, luchó contra el franquismo naturalmente, fue encarcelado, todo ese tipo de cosas. Y la poesía dice Te digo que no vale meter el sueño azul bajo la sábana, pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda de lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave. Te digo que no vale, te digo que no vale que el amor pierda el habla, que la razón se calle, que la alegría rompa sus palabras, que la pasión confiese, aquí no hay sangre. Te digo que no vale, que el gris siempre se salga con la suya, que el negro se desmande y diga cruz y raya al júbilo del aire. Vuelvo a la carga y te digo, aquí no cabe esconder la cabeza bajo la ala, decir, no lo sabía, estoy al margen, vivo en mi torre solo y no sé nada. Te digo y te repito que no vale. ¡Muy bonita!